A ver, es una campaña de salud integral que corresponde a uno de los daños que generó el conflicto armado en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Corresponde a una medida de reparación colectiva, es una campaña interna para los comités de víctimas de la Organización Femenina Popular. Es una campaña regional, entonces estamos trayendo las mujeres de San Pablo, de Portoguiches, Cantagallo, Sabana, Yondó, Girón. Y pues las mujeres, el conflicto armado nos ha afectado la parte física, porque muchas mujeres enfermas con enfermedades muy complicadas, con enfermedades de realmente un diagnóstico muy grave, pero también del alma. Entonces, pues lo que se busca con esta medida de reparación colectiva, pues es atender integralmente a las mujeres, facilitar lo de duelos colectivos, facilitar la recuperación tanto emocional como también de su salud física.